Creo que cuando uno tiene la posibilidad de acceder a estos puestos de privilegio como son los de conducir a una selección nacional, yo creo que uno empieza a tener no solamente la obligación de armar un buen equipo, de ser competitivo, sino también otro tipo de compromisos que ayuden a lo que uno entiende, puede ser el mejoramiento del fútbol y que vaya más allá del proceso que nos toca cumplir. Dar una mirada que sea para mejorar en el futuro con otros entrenadores, quienes sean los elegidos, pero que en definitiva dar una visión de alguien que viene de afuera y lo que observa es que hay cuestiones o decisiones o reglas o leyes que van en contra del mejoramiento del futbolista local. Entonces, un poco es nuestra obligación cuando accedemos a estos lugares, tomar ese tipo de obligaciones y tomar ese tipo de compromiso que exceda el tiempo laboral que nosotros estemos comprometidos con un país. Acá definitivamente, Miguel, no es el tema solamente de dirigir, entrenar cosas tácticas, ver sistemas de juego ni nada, no solamente es eso, ser un entrenador, ser un director técnico. Hay muchas cosas que mirar. Yo recuerdo también lo que había sucedido, por ejemplo, cuando Miguel se asume en Chile, se reúne con el departamento de árbitros y les pide que se juegue más porque Chile se cortaba mucho. O sea, cosas así. O sea, el trabajo de ustedes no es solamente seleccionar 11 tipos que tienen que correr. O sea, es mucho más el trabajo, Miguel. Además, cuando vos le preguntaste... Bueno, a ver, Salvador, si uno quisiera hacerlo así, lo puede hacer así. Yo digo que la obligación es otra. O sea, si uno quiere decir, bueno, lo mío es hasta acá, lo mío es seleccionar a estos 30 jugadores, ser competitivos, clasificar, ir al Mundial, hacer la mejor Mundial posible. Y en realidad yo creo que excede un poco eso, ¿no? Podría hacerse de esa manera y nadie diría nada, pero yo creo que excede, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Creo que esto de involucrarse con una forma de dirigir, con que el fútbol local tenga más ritmo, no sea tan cortado. Sí, claro que son todas cosas que se observa. Este, el hecho de los extranjeros. Pero pasa también lo mismo cuando uno accede a un club, ¿no? Nosotros, a ver, Miguel no me deja mentir, cuando empezamos la época de libertad, es cierto que a veces te tenés que hacer fuerte y lograr cierta espalda y nosotros tuvimos la suerte que en cinco meses pudimos ganar una liga y entonces a los seis meses empezó el proyecto de divisiones inferiores, ya Carlitos Pizerni dejó de ser mi colaborador directo y se fue a ser el director deportivo de libertad. Ya lo incorporó a Miguel, ya trajo al profesor a Taide, ya armaron un bosquejo de búsqueda en todo el país de futbolistas. O sea, lo mismo que uno hace en un club, también lo hace en una selección. Lo que se trata de que esto trascienda la...